Ha cambiado Les saludo a su amigo Juan Calderón, director artístico de la Asociación Folclórica AINEPERÚ Ven con nosotros, aprende danza folclórica, haz un poco de entretenimiento sano y a la vez ejercítate con nosotros Los ensayos son en la explanada del Palacio de la Juventud frente a la Universidad de Villa El Salvador los martes, jueves y viernes de 8 a 10 de la noche Las inscripciones son gratuitas